ANN TV, tu agencia nacional de noticias. Hemos solicitado obras públicas, que se pueda hacer una auditoría para ver quiénes son los responsables, quiénes fueron los que hicieron y permitieron que esta empresa abandone el país, dónde está su televisión. Lamentablemente hasta el día de hoy no hay responsables sobre la salida de Corsan Corian de nuestro país, donde dejó abandonados varios proyectos. Y aquí estamos viendo las consecuencias de que los proyectos están votados, están abandonados. Aquí tenemos fotografía, no hay mantenimiento de la carretera, lo poco que se ha construido se está deteriorando. Son más de 120 millones de bolivianos que se le pagó a la Corsan Corian, que no se ha recuperado ese dinero por el avance, cerca de más del 20% de avance que tuvo. Y lamentablemente ese 20% de avance por el cual le pagaron más de 100 millones de bolivianos se ha destruido. Con estas inundaciones no hay mantenimiento, la plataforma se ha destruido. Entonces aquí está claro que ha habido un daño económico al Estado. El presidente Morales ha anunciado que ha ido a España para reunirse y poder hablar con los empresarios y quejarse sobre este abuso que ha cometido esta presa española. Juan Acuni llegó de España saltando una pata feliz porque le habían pedido disculpas a los españoles. Será y queremos saber cuánto pues le cuesta esa polera de fútbol que le regalaron los empresarios españoles al presidente Evo Morales. ¿Cuánto le cuesta a Bolivia? Hace 500 años los españoles nos regalaban espelitos y pintas a colores. Ahora resulta que 500 años después nos regalan polera de fútbol. ANN TV, tu agencia nacional de noticias.